Recuerde compartir este video, suscribirse, darle like y comentar. Recuerde donar a la vagi que sigue abierta durante todo este año para seguir viendo más entrevistas desde un euro en adelante. Me enruté, por así decirlo, a la transición. Pues es un montón de cosas. Socialmente, cómo te ven, tu familia, la parte física, la parte médica. En mi infancia me subí muchísimo de peso, tuve problemas de sobrepeso, bullying por eso. En ese momento, pues, determinarme un niño afeminado me traía un montón de problemas. ¿Por qué Dios me hizo niño si yo soy una niña? Siento que volví a ser virgen. Yo necesito que la gente sepa porque yo no voy a volver a ser un persona mal. Y yo necesito seguir trabajando, y quiero actuar y me voy a seguir actuando porque soy actriz. Esa es la primera entrevista. Cha, 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 cha. ¡Gorda! Es que son muy bonitas, pero a veces nos cuesta. ¿Cómo está? Esto cuesta. A mí me cuesta esto mucho. ¡Gorda! Qué privilegio tenerla a usted. Venimos de celebrar una fecha muy especial, y por eso quiero tenerla acá. para que hablemos de su vida y usted me irá, me llevará y si no me dice, ay, sale boba, usted quién sabe qué carajo está hablando. Pero venimos de un día, de una visibilidad que es muy importante, que es el día de la visibilidad trans. Y usted se reconoció como mujer trans y empezó como lo que yo diría un nuevo bautizo, como un renacer, como la posibilidad de nombrarse usted como quería, de verse como quería, ¿cómo ha sido ese proceso, esa transición gorda? Que para mucha gente era como, ay, pero supongo que tendrá su camellísimo. Tiene su camellísimo y yo creo que el primer camellísimo que tiene es lo que tú dices, reconocerlo, entenderlo y actuar en consecuencia a eso. Y yo creo que desde el momento en que yo empecé a cuestionármelo, desde ese momento igual, empieza un tránsito, que igual como seres humanos siempre estamos en constante cambio, siempre estamos transitando, digamos que en nosotras, en nosotros, nosotres, se nota mucho más. Pero siento que todo el mundo está en las mismas siempre. Pero sí, realmente tomar la decisión, tomar la decisión de hacer una transición de género, binaria, realmente tomar la decisión de vivir como mujer, de vivir como mujer trans, entender lo que eso implica, lo que eso significa. Es un camino muy personal, igual es como cada tránsito es muy único. Yo pues he tratado de vivir mi experiencia de la manera en la que mejor puedo, y lo más tranquila posible, y con la mayor paciencia, el mayor respeto conmigo misma, igual. Pero no deja de ser, no deja de ser complejo, no deja de ser una cosa que es difícil, es cambiar la vida completamente. Es como realmente lo que tú dices, renacer, rebautizarse, renombrarse, reconocerse, volver a empezar en muchas cosas, volver a aprender a vivir. Hace rato peleaba con el muchacho este, que a veces me ayuda aquí con la técnica, porque él siempre me dice que una no debería estar como en la escuelita, de explicarle a la gente todo, pero es que como yo soy boba, yo sí quisiera, o me pregunto por lo menos, cómo una sabe, o cómo usted dijo, ¿se acuerda de ese momento de cuando dijo, uy, Cuepúchica, yo soy mujer, yo necesito empezar esta transición? ¿Se acuerda de ese día, qué estaba haciendo, cómo, dónde estaba? Más que un día, un momento específico, fue todo un tiempo, fue como todo un periodo. Yo siento que, por un lado, yéndome mucho tiempo atrás, yo siento que esto siempre estuvo en mi cabeza, yo siento que esto siempre lo sentí, siempre estuvo allí, y simplemente se fusionó y se difuminó en la vida, o sea, a medida que yo crecía, como que se difuminó de alguna manera, y hace, en el 2021, ahí fue como algo mucho más fuerte, ¿no? Como sentir, realmente sentir la duda, realmente tener la pregunta abierta de si lo que yo soy, si lo que me sucede a mí, es específicamente ser una mujer trans, porque podía ser muchas otras cosas, y digamos que yo viví un ratito jugando con la androginia, y jugando un poco con una expresión no binaria, y disfrutando un montón de esto, y allí fue cuando me reencontré igual con mi feminidad, y es como si se hubieran desbloqueado las memorias de cuando yo era chiqui, cuando yo tenía cuatro, cinco años, seis años, se iban desbloqueando esas memorias donde yo realmente fantaseaba todo el tiempo con ser mujer, y yo todo el tiempo me concibía de una manera femenina y no comprendía por qué no. Como te digo, esto se fue difuminando con el tiempo, y ahorita, sí, de tres años para acá, de 2020, 2021, me volví a reencontrar con las expresiones, digamos, con las expresiones femeninas, que no es lo mismo que ser mujer, ni es lo mismo que la feminidad. Y esto me empezó a desbloquear esas memorias, y hubo un momento de choque, un momento como de realmente no poder entender. Para mí, la cuestión más grande era cómo no lo hice antes, ¿no? O sea, si yo soy mujer, si yo soy una mujer trans, ¿cómo no me di cuenta antes? O sea, siempre he sido una persona abierta, mi entorno he sido muy abierto, como que no comprendía por qué eso podía llegar más tarde en la vida. Pero pues como que me informé, comencé terapia, o sea, como traté de asegurarme un momento de paz y un momento de claridad, porque yo estaba viviendo un tiempo muy difícil, de una depresión muy grande, de mucha ansiedad, como realmente no me encontraba. Y al empezar terapia, empezar a informarme sobre el tema, pues empecé a encontrar las respuestas, y fue como, ok, sí se puede, es normal, a todas nos puede pasar, y pues vamos adelante. Creo que es como el momento que tú me preguntas, como el vamos adelante, a continuar viendo cómo es esto, a ver si sí, porque también uno cree que eso tiene que ser la decisión de por vida, o esto tiene que ser ya, si yo lo decido hoy, ya está decidido por siempre, y es mucho más lento que eso, y es un proceso mucho más especial también, creo, que eso. Entonces también ya poco a poco, soltando el miedo a eso, a equivocarme, a si estaba tomando la decisión equivocada, me enruté, por así decirlo, a la transición, que pues es un montón de cosas, socialmente, cómo te ven, tu familia, la parte física, la parte médica, pero sí, en 2021, pongámosle, noviembre, diciembre de 2021, fue cuando se me desbarató todo, y como que dije, esto es por acá. Claro, conocemos casos de personas trans, mujeres trans, como Hendrick Cardeño, por ejemplo, pero ya las conocimos, en su proceso ya, digamos, en la transición, ya definitiva, cuando ya estaban en televisión, pero en su caso, como mucha gente había visto, ese pasado, eso yo en televisión, pues seguramente también le empieza a decir, pero como así, pero que ta 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 ta, pero más allá de las explicaciones a la gente, porque a mí la gente, me importa un bleo, me importa un ciego, ¿ya? Bla, 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 bla. Le quiero preguntar eso, ¿cómo era esa infancia suya? Porque dice que usted de chiquita sabía, qué era, o lo que una creería, la boba, la boba que le pasa a uno por la cabeza, no, que el taconcito, que el maquillaje, ¿y es eso o un poquito más profundo que eso? Mucho más profundo que eso, como que esa es la primera asociación que uno hace, y es normal, o sea, como uno ve a la mamá, si la mamá tiene tacón, pues a uno asocia con eso, eso es normal, pero sí va más allá, porque yo sentía, te pongo un ejemplo como culo, las filas, los niños y las niñas, como los niños por acá y las niñas por acá para ir a almorzar en el colegio, cualquier bobada de esas, era como una sensación de realmente no pertenecer a la fila de los niños, ¿sabes? Como realmente yo no sé qué hago acá, no había una empatía ni había una comunicación de ninguna manera con los otros niños, mientras que con las niñas sí, todo el entendimiento, todo el feeling, la empatía, yo me fantaseaba como si yo tuviera padrinos mágicos, el genio de la lámpara, la madrina, cualquiera de estas figuras que después te cambian la vida, siempre era una fantasía mía ser niña, como que me conviertan en niña, pues porque es que realmente todo tendría sentido si yo fuera niña, yo fui, en mi infancia me subí muchísimo de peso, tuve problemas de sobrepeso, bullying por eso, en ese momento, pues con determinarme un niño afeminado, me traía un montón de problemas, entonces como que nada cuadraba y en mis fantasías ser niña cuadraba, eso iba a tener sentido, mi mamá me cuenta que como hacia los tres años, yo le pregunté, le dije, ¿por qué? creo que fue, ¿por qué Dios me hizo niño si yo soy una niña? o si yo quería ser niña en la baña, o me imaginaba, yo he sido como una romántica loca desde que me acuerdo, y las historias de amor, todas estas historias de amor, y Disney, toda la vaina, pues para mí la asociación era con el personaje femenino, era así, pero era la princesa, era la princesa, o la Pocahontas, o yo era así, como en todas las, era Hannah Montana, era así, como no, yo no, era, me identificaba de esa manera, lo mismo con Blasca, cantantes, como que las, 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 las cantantes, eran para mí, tenían sentido, los cantantes no tanto, sí, como es una cosa muy, muy primaria, como muy infantil también, como de ver las cosas muy, aprendiendo a vivir, y para mí lo que tenía sentido, era, era, era esto, y ya un poquito más grande, o sea, ya como en la, en la adolescencia, tuve mi primer novio, y yo siento que eso, de alguna manera, me hizo, como creer, o, sí, como creer, que pues ya, o sea, era, era, era gay, sí, lo que pasa es que me gustaban los chicos, eso era lo que trataron, claro, porque le, le encajaba, en lo más, en lo más pronto, digo yo, a cada boba, como es, ay, yo creo que, que soy esto, como porque me gusta el chico, y yo pues me veo así, aparentemente, entonces yo soy gay. A mí me parece que si, si le ponen, si le ponen a uno, un, una tabla, donde, más o menos, este tipo de comportamiento, pues para mí encajaba perfecto, a mí me gustaban los chicos, y pues todas estas, como afinidades con lo femenino, y tal, pues era eso, aparte pues porque, eso es lo que habíamos aprendido también, que era ser gay, ¿no? Como una asociación con lo femenino, y que gustaron los chicos, ya, básicamente eso. Entonces cuando yo tuve, este primer novio, yo dije, ya, se me solucionó la vida, no es que era, no es que era ser mujer, es que era, pues que soy gay, que soy diferente, que igual soy una persona única, bla, 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 pero igual puedo encontrar el amor, e igual puedo tener una relación, e igual esto. Sin embargo, a mí nunca se me quitó la inquietud, nunca dejé de travestirme, ¿sabes? Yo me, yo siento que me estoy travestiendo, desde que tengo memoria, o sea, esto siempre estuvo allí, siempre estuvo allí, jugando, o a escondidas, o como fuera, pero siempre estuvo allí, y fui creciendo, y seguí haciéndolo, ya para fiestas, que para ir a un lugar, para el otro, o en mi intimidad, o sea, siempre era un juego, siempre fue un juego mío. Entonces, eso nunca me dejó, pero pues, empecé a entender que había otras expresiones artísticas, como el arte drag, empecé a entender que pues había muchas maneras de explorar eso, y pues que genial, de vez en cuando, si yo quería, pues podía hacerlo, y ya, no había, no había lío. Pero pues esto es, de alguna manera, es, de alguna manera, no, es completamente diferente, pero lo que siempre estuvo allí, siempre estuvo allí. Yo me, me la voy a meter un poquito al racho, y vamos a irnos, a ver, a dónde nos lleva a este riachuelo, pero mire, justamente, en ese primer encuentro, porque yo aquí no, esto no es que le pregunte a usted, sino que usted sabe que yo vi morbosa, en ese primer encuentro sexual, que usted tuvo con ese muchacho, con ese, con ese moracho, usted se acuerda cómo fue, estaba preparada para lo que fue. Ahorita que me acuerdo, no fue tan especial, porque, creo que, fue como, en una vida medio borrachera, eh, y no fue tan especial, mi relación con él fue muy especial, y realmente, eh, nuestra vida sexual, eh, fue linda, y fue muy respetuosa, yo tenía 15 años, yo tenía 16, eh, y éramos, sí, fue muy lindo, éramos muy respetuosos, y pues estábamos aprendiendo también, eh, a medida, como que íbamos teniendo la relación, pero la primera, primera, eh, pues no, es memorable, pues, no, no, ni me acuerdo bien, estábamos, sí, fue como una fiesta, fue como una borrachera, pero sí, pero, pero sí, si me preguntas por, por sexualmente, cómo se sentía, antes, eh, también había algo que no encajaba, por un lado, eh, y por el otro, lo que te digo de la fantasía, también, fue siempre una fantasía mía, ser una mujer en la cama, que ahora, todo tiene mucho sentido, yo no sé, pues todos esos años, yo creo que estaba pensando, pero, siempre fue una fantasía mía, yo siempre me pregunté, y siempre, como que anhelé un poco, cómo era ser una mujer en la cama, como que yo, en las películas, en el porno, como en cualquier parte, era como, eso tiene más sentido, eso tiene más sentido, ya, pues claramente entiendo, en qué sentido lo digo, y lo siento, y como que lo, lo quería, lo anhelaba, pues, eh, pero en ese momento, yo no, no sabía, como que, al ser lindo, ¿sabes?, al ser romántico, esa primera relación, al ser romántica, y que fuera, como tan adolescente, todo, pues era, era bonito, era estar siendo amada, era estar siendo deseada, por, por mi pareja, era como no tener que preguntarme, por esas cosas, y eso me daba tranquilidad, y estabilidad, por eso yo creo que, después de ese primer novio, para mí, fue como, pues sí, esto es perfecto, pues, es ser gay, como lo, que te digo, como que eso es lo que, me parecía que tenía sentido, pero, pero, mira, además, es que yo me imagino, que debe ser una cosa, detrás otra, que es, que, que tiene su grado de dificultad, porque entonces, uno primero, entonces, sale diciendo, hola, sociedad, miércoles, que me va a juzgar, porque ustedes se creen, la rechimba, y entonces, soy gay, y luego, entonces, tengo que ahorita salir a decir, hola sociedad, no, que, ¿saben qué? Soy una mujer trans, ¿cómo fue, o cómo ha sido ese proceso también, como de, no sé si eso también es como una doble salida, de closet, como de enfrentar a su familia, de hablar con su mamá, de, de, porque no solamente es una cosa con una misma, sino decirle al otro, oiga, yo quiero que usted me diga así, yo quiero que me vea así, yo quiero que me reconozca así, ¿cómo ha sido este proceso, como con el, hacia afuera? Porque, ay, que camello, uno, una educando a todo el mundo, es muy jodido, realmente, es muy jodido, yo creo que, que, sí, que me he preguntado yo, ¿en qué momento me metí en esta vaina, donde tengo que hacer este tipo, de cosas? O sea, ¿sabes? Sí, puta, yo amo lo que hago, amo lo que hago, pero, estas cosas son como de, como de no creer, como realmente yo tengo que enfrentarme, con eso, con tener que explicarle a la gente, con tener que explicarle al medio, igual, hasta ahora he sido muy miedosa, y puedo decir miedosa, tímida, con, con eso, como que igual, he procurado en lo más posible, y hasta donde me alcance, mantener esto, en mi intimidad, no de secreto, sino de mi intimidad, como, no quiero publicar, que la inyección, no quiero publicar, que la pastilla, no quiero, como que no, es algo que yo, quiera que la gente se meta, no quiero que alguien, me comente una foto, ni que me tome otra pastilla, ni que esto, entonces estaba muy prevenida, también agarrando fuerza, para lo que viene, ¿sí? Porque es inevitable, y en algún momento va a pasar, y es chistoso, porque yo, siempre, curé, que no estaba en el closet, o sea, yo salí del closet, con mi mamá, y con mi familia, bien chiquitica, como a los 13, y a partir de eso, pues yo, la verdad, no me consideraba, que estuviera en ningún closet, es que uno, de verdad, que va creciendo, y se da cuenta, que uno, que estaba engañada, pero bueno, como que no estaba, en ningún closet, porque yo era libre, tenía mis amigos, yo iba a rumbear, yo salía de la mano, con mi no, no sé si me da la gana, yo, sí, era como, la verdad, juraba que era súper auténtica, en esa época, y luego, ah bueno, pero en la televisión, sí había como este recato, o sea, en la televisión, se veía como este, como hay que ir de machito, porque, igual, le cierran las puertas a uno, o algo así, no trabaja, eso no va a ser pasar, entonces, pues como que un recato, igual no me cuesta nada, si yo soy libre en mi vida, pues a mí no me cuesta nada, jugar el juego un ratito, que eso igual, le va jugando a uno en contra, o sea, eso igual, le va jugando a uno en contra, porque cuando uno se da cuenta, pues uno está fingiendo, y uno tiene una máscara, y tiene una doble vida, y eso es un, o sea, una bola de nieve, y soy un mierderote, pero, en el, diecinueve, o en el veinte, porque eso pasó, a mí, me hicieron una entrevista, que, en la cual, yo, ya, me había empezado a pintar las uñitas, y si no estoy mal, ya tenía el perro un poquito más largo, entonces, como que les daba curiosidad, cita preguntarme, como por la uña, que es lo que yo estoy haciendo, entonces, yo, como, ya había pasado un tiempo, yo me había firmado muchísimo, con mi cuerpo, conmigo, y no sé qué, entonces, yo dije, pues, yo voy a hablar normal, porque, pues, yo nunca estuve en el clóset, repito, entonces, en esa entrevista, como que me preguntaban, por el look y todo, yo no sé qué, y la televisión, si eso, que competían, o no sé qué, yo dije, como, bueno, pues, así como te dije a ti, como yo crecí siendo un niño gay, bla, 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 cha, 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 pero, pues, yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando de mis sueños, estaba hablando de otra cosa, y el programa, lo, y lo, o sea, lo anunció, como una salida del clóset, o sea, como, una confesión, como un, como el, cha, 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 yo no estaba, yo no estaba saliendo del clóset, porque nunca estuve en él, pero, pues, salí, o sea, sin que estuviera en él, salí, así, a aventar, y ahí, pues, empezaron a salir un montón de titulares, a mentiras, que eso podían, ya más adelante, o sea, yo no tenía la uña solo pintada, sino la tenía larga, y ya, ya, yo había comenzado, con el mundo del ballroom, y el runway, y ya, pues, era mucho más diva, entonces, claro, ahí, eh, empezaron a salir, estos titulares, como, el actor sale del clóset, y ahora se dice mujer, el actor, que es, el actor que acepta su homosexualidad, que fue un poco chocante, porque fue, como, eso no es así, pues, o sea, yo no me estoy, esa no es mi historia, sí, aparte, porque los medios cogieron, esa única entrevista, no, a mí no me hicieron más entrevistas, me hicieron una, y de esa, los medios empezaron a sacar, varios artículos que decían lo mismo, entonces, ahí, como que me popularicé, entonces, la gente, como que me, me cogió un mucho cariño, y la empatía, y la gente me, me habló muy bonito, y yo, como que, me, me, me empecé a vender un poco más en redes, y como ser más visible, y tal, pero no encajaba, porque es que eso, como fue una lanzada, eso no fue, que yo lo hubiera elegido, entonces, no me encajaba, no me encajaba, la gente me preguntaba por lo no binario, y yo no como que, no alcanzaba realmente a afirmarlo, como, declararme una persona no binaria, la gente me preguntaba si entonces era trans, pero pues, tampoco me, era capaz como de afirmarlo, entonces, la gente, sí, como, era una gran confusión, entonces, yo me deslecho, y dije, no, no voy a parar, no voy a, me desaparezco, porque yo no, no quiero lidiar con esto, o sea, realmente, no quiero lidiar con esto, y no, no me gusta, no quiero, y no estoy, no estoy bien para eso, y ya después pasa el tiempo, y con la, con el inicio de la transición, con mi familia, primero con mi familia, primero con mis amigos, primero empezar, ¿sabes? a salir vestida a la calle, porque es que es muy diferente, ir a un bowl, ir a un runway, ir a una fiesta, trepada, que estar en la calle, que es, que subirte a un taxi, que es subirte a un Transmilenio, o sea, es otra cosa, como, es otra cosa, o sea, entonces, empecé a hacer eso primero, antes que todo, y luego, subí, porque todo mi Instagram, y subí, la única foto que tengo, y que tengo todavía, en este momento, que pues ya, vendré, ya me activaré, realmente, otra vez, en algún momento, pero que por ahora, es como, esta es la información, y ya, yo cierro, cierro conversación, o sea, esto no es, no es por ahora, no, 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 no está sujeto a debate, yo necesito que la gente sepa, porque pues yo no voy a volver a ser un personaje mal, y, y yo, necesito seguir trabajando, necesito, y quiero actuar, y me voy a seguir actuando, pues, porque es una actriz, entonces, por eso la lancé, pero aparte de eso, esta es la primera entrevista, ¿Cómo llegó el ballroom a su vida? ¿Cómo llegó esta nueva familia, esta familia elegida? El ballroom, pequeño contexto, es una cultura, que nació en, en Estados Unidos, en Nueva York, alrededor de los 50's y 60's, y tomó un auge mucho más grande, de 70's, 80's, y ya, ya se, se puede, se, se empezó a popularizar más, si no haya visto Pose, por favor, les recomiendo que vean Pose, que es igual, una, un gran referencia, de lo que es, de lo que era, y cómo fue creada, y cómo funcionaba, pero entonces hacían como estos concursos, donde había pasarela, el concurso de baile, y la mejor vestida, puedo ser ejecutiva, puedo ser doctora, puedo ser una colegiala, puedo ser reina de belleza, puedo ser actriz, puedo ser la Barbie, en el 2020, en plena pandemia, cuando uno puede salir a hacer ejercicio, uno de mis amigos, me dijo, es que están haciendo prácticas, de Vogue, en el Parque Nacional, el Vogue, es, es una de las, manifestaciones artísticas, dentro de la cultura, o sea, es una de las danzas, que se hace, el Vogue, y, están haciendo prácticas, de eso, en el Parque Nacional, tú has visto Pose, sí, yo he visto Pose, es eso, es como las, las casas, y no sé qué, y el Ballroom, entonces yo le dije, yo voy, pero yo no bailo, porque yo, o sea, me da pena, y yo no bailo, y yo no voy a bailar, y yo te acompaño, pero ya no me presentes a nadie, que yo soy de dos años, y no voy a hablar con nadie, a mí, déjeme de quieta, me dijo, bueno, pero acompaña, entonces yo fui, y ahí me encontré, con las abismalas, que son, que eran, la casa a la que yo pertenecía, la casa abismal, ahí las conocí, y fue, un amor a primera vista, porque, estas personas, o sea, esto ya era otro nivel, de mariconeo, sí, ya había conocido artistas drag, había conocido, a las tupamaras, que son otra casa, que son legendarias, había conocido, como diferentes cosas, pero esto ya, esto era un brillo, demasiado especial, o sea, estas personas eran, demasiado especiales, y estaban bogeando, supremamente talentosas, talentosos, talentoses, y luego, ellos hicieron, bogearon, y yo lo metí, no hice nada, yo me quedé afuera, y luego, iban a hacer un poquito, de runway, la pasarela, hágale, no, gracias, no, es que yo no sé hacer eso, no, hágale, hágale, que es fácil, lo hice, entonces, fue en un parque nacional, quien, es el parque nacional, en la pista de patinaje, el parque nacional, pues, es grandote, entonces, esto fue caminar, un montón de metros, con el viento, moviendo mi pelo, y en la pasarelota, y me sentí brutal, y aparte, como que, me fue súper bien, o sea, fue como, wow, lo haces divino, yo me sentí divina, y fue como, bueno, esto es algo muy especial, como que yo no, yo no había vivido esto antes, esto es algo muy especial, ahí las conocí, entrenamos un par de veces, fui a mi primer bowl, caminé, me sentí brutal, y luego, un tiempito después, fue que empecé a ser parte, de la casa abismal, que es la madre Abby, que se volvió igual, gran, gran, gran amiga mía, y la amo, con todo mi corazón, pues, nos empezó a enseñar, un poco más, entramos los dos, entramos el amigo que yo fui a acompañar, Cato, y yo, y, entramos, y empezamos a ir a los bowls, y esto pues fue claro, o sea, realmente entrar al bowl room, es determinante, en toda esta historia, es determinante, es determinante, en encontrarme, conmigo, en encontrarme, con pares, ¿sabes? O sea, con gente, que está pasando por exactamente lo mismo, que me pongo una peluca, que me la quito, que me dejo el pelo, que me lo quito, porque, o sea, esta exploración, y, pues, es divino, porque ahí, realmente, yo, tengo dos hermanas, mis más cercanas, hermanas trans, que son Carolina, y Venus, ex abismalas también, primero fue Carolina, después fue Venus, y después fui yo, y estamos como seguiditas, hermanitas, o sea, la mayoría es Carolina, luego a Venus, y luego voy yo, seguiditas en empezar este proceso, y en vivir esta vida, o sea, es como, y nos hemos podido acompañar, de alguna manera, y eso es bonito. ¿Por qué dijo, me llamas? la santa, fue, lo primero que pensé, fue, tiene la misma raíz, que mi nombre, que mi deadman, que mi nombre muerto, y yo necesitaba, y que fácil, ta, 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 y la misma raíz, y a mí me gustaba mucho, mi nombre, mi deadman, o sea, te voy a decir, me gustaba mucho, me gustó, dejarlo, entonces quería algo, que tuviera la misma raíz, que se pareciera, que se pareciera, y entonces llegué a la santa, fue como, la santa, y fue como, ajá, porque además, mi familia era súper católica, y a mí, como toda la, la estética católica, de ser derrama, me pagaba, patina, crucificada, crucificada, pero mejor dicho, me encantaba, entonces yo dije, la santa, y fue brutal, fue súper, fue, fue, fue súper cachito, fue como súper, a la gente lo cogió, de una, como, divina ella, divísima la santa, y, pero claro, súper determinante, o sea, yo empecé a dejar de ir, por, por, por temas, personales, porque lo que te dije, me deprimí, me, me empecé a rayar mucho, ya también, tanta noche, tanta fiesta, tanta cosa, como que ya me estaba, como creando, como problemas, y, pues, me abrí un poco, me alejé un poco, y no he vuelto, tienes que aprender, a creerte el cuento, tienes que aprender, a sentirte así, a sentirte así, de celebrar, es tu cuerpo, de esa manera, de creerte la estrella, de creerte que, eres la más hermosa, que eres, la más brillante, y, y estar en ese, en esa actividad, en esa actividad, porque como, todos en esta práctica, en esta vida, uno va aprendiendo a ver eso, y eso es, un regalo, impresionante. ¿Cómo fue el tema con su mamá? Que yo creo que, fue también sentarla, y decirle, ¿sabe qué gorda? Estoy decidida. ¿Cómo fue, esa sentada? Porque no es lo mismo, porque, también hay una desinformación, y también hay un miedo, y, también hay una, una cantidad de prejuicios, alrededor de, ¿cómo, cómo agarro ese coraje, le dijo, ¿sabe qué gorda? Eso que le dije a los tres años, era verdad. Yo lo intuía, o, o, desde ese momento. Ay, hábleme de ese momento, que me parece como, muy revelador. Con mi madre, eh, ella estaba en Estados Unidos, ese, ese, ese fin de 2021, que te decía, ella estaba en Estados Unidos, y yo estaba en la mierda, o sea, yo estaba en el agujero, en el agujero, en el agujero, sola. Eh, y yo no quería, ella estaba lejos, ella estaba, eh, haciendo un viaje importante, o sea, yo no quería tampoco, como, volverla loca, en ese viaje, como, por, por preocuparse por mí. Entonces, como que se lo retrasé, la información, se lo fui retrasando, porque, además, yo me la fui retrasando a mí, es que para mí también, o sea, antes, antes de que yo pudiera hablar con mi mamá, duré un rato, tratando igual de, prácticamente, contarme a mí, decírmelo a mí. Eh, luego me fui para el Quindío, que mi papá vive en el Quindío, me fui, como, en un plan, eh, rehabilitación, o sea, me fui como, no, yo necesito irme aquí, porque me estoy enloqueciendo, me fui, tres meses, ahí estuve en terapia, y como, meditando, y como realmente, tratando de encontrarme conmigo, y bajarlo, de la revolución, de la, de la ciudad, y de la fiesta, y del caos, y de la sociedad, y de todo. eh, y ahí, pues cuando te dijeron, en terapia, dije, como, bueno, sí, yo regreso del Quindío, y me quedo una temporada con mi mamá, en Bogotá. Eh, y pues fue lo primero que yo hice, y ya ves que, fue curioso, porque mi relación con mi mamá siempre ha sido fantástica, eh, entonces yo pensé que iba a ser facilísimo, en general, yo pensé que todo iba a ser facilísimo, o sea, yo, allá en la montaña, dije, listo, esto ya es volver, yo soy yo, es una nueva vida, me cayó la roba, fue la registraduría. Entonces yo volví, y le conté, entonces, porfa, para que ya me digas ella, y pues, y ella, claro, como, yo te apoyo, te apoyaré siempre, cuentas conmigo, eh, todo esto, pero toda esta cosa, el pronombre fue mucho más difícil, ha sido, todavía es un poquito, fue mucho más difícil, y yo juraba que no, yo juraba que mi mamá, el otro día ya me iba a decir ella, yo no sé qué estaba pensando, que mi mamá, al otro día me iba a decir ella, y que el otro día ya, realmente, el mundo entero me iba a ver de esa manera, y eso, fue un choquecito, bien fuerte, pues porque, no, o sea, no es así, es fácil, no quisiera, de verdad, no quisiera amnotizar a la gente, que ya nunca, nunca, pero no se puede, no se puede, y es de paciencia, hay que tener un poco de, a ver, mi mamá, en un momento, ha sido violenta conmigo, o sea, si mi mamá hubiera sido, empezado a ser violenta conmigo, pues estaría contando otra historia, pero pues, desde todo el amor, tratando, y tratando, y tratando, pero pues, que se le diga, que esto, que lo otro, y alcanzamos a tener varios choques, por eso, pero pues, fui soltando, y ella también, fue haciendo muchísimo más el esfuerzo, que se agradece mucho, ¿no? O sea, es como, claro, yo no te puedo pedir que sea de lancha a la mañana, pero sí te puedo pedir que hagas el esfuerzo, por favor, y lo hizo, y lo ha hecho, y mi mamá es hermosa, y realmente, como, sí, tenerla a mi lado, todo esto es como, de mi lado, y a mi familia, a mi papá también, a mi familia en general, como que es un privilegio, nena, o sea, o sea, su papá, no salió a una chiesta, ni nada, ni le dijo, nada, nada extraño tampoco, nada, lo único que le preocupa, le preocupa, es, de alguna manera, que yo me pierda, como en el, en la necesidad, y en el deseo, de lucir, como, de transformarme, a, de, de estar como, que me obsesione con eso, que me obsesione con, con llegar, sí, porque usted no es solo es esto, exacto, de pronto es lo que piensa tu papá, como que él dice, por favor, no te desconectes de ti, por estar buscando ahí, algo ahora estético, y un montón de cosas, que pues, chévere, pero pues no, no, no te vayas, como por ese lado, donde sea eso, lo único que prima, pero mi familia es, increíble, y siento que, si usted, agradecí, decima por eso, el privilegio, que yo tengo, por mi familia, es impresionante, no pasa tanto, sabes, no pasa tanto, que no, usted se me larga de la casa, usted, ningún, ninguno, la golpeó, usted, la terapia de comercio, y la vaina, o sea, de verdad que no es, o sea, no es nada sencillo, porque es como, ya suficiente tengo yo, con mi trabajo personal, que tenemos todas, todos y todes, no solamente las personas, que hacen transición, para que ahora también, ustedes desde afuera, me estén echando cosas, y es que también la gente, es muy ajata, fuerte, entonces yo, yo sí digo, yo estoy muy agradecida, y, y, y como que trato de honrar mucho eso, trato de honrar mucho a mi familia, trato de honrar mucho, igual, el privilegio que he tenido, y que sigo teniendo, eh, porque, se ve, se ve glamuroso, o se ve como si esto, igual, fuera fácil, pero para la mayoría de nosotros, como cosméticos, y no es una cosa fácil, entonces, claro, yo, tener el privilegio de poder hacer televisión, tener el privilegio de tener una familia que me apoye, tener el privilegio, sí, de poder trabajar, de poder, eh, tener visibilidad, o sea, eso es una cantidad de cosas, que yo, tengo, que a veces, ni siquiera sé cómo manejar, que ni siquiera sé cómo, cómo se supone que debo actuar, cómo se supone que debo hacer, qué es lo que se supone que debo hacer, qué camino debo tomar, justamente por, 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 los privilegios que tengo, pero tanto, puedo honrarlo. Yo sé que usted, tenía un diario, y ahora que justamente, está repasándose para atrás, y revisando ese pasado, no ha visto, eso que escribía, no ha visto, esa, ese proceso también, en esas letras, no se ha visto, porque una tienda también, a recordar ciertas cosas, de hacer selectiva, pero una teniendo, y por escrito, no es lo mismo, ¿ha repasado ese diario? Repasar eso, es muy loco, repasar eso, es muy loco, porque además, yo, hay muchos momentos, de esos que están escritos, donde yo ya me hablaba, en femenino, por ejemplo, hace rato, rato, donde me hablaba, en femenino, sin ni siquiera, estar pensando en transición, era mi manera, de comunicarme conmigo, y es fuerte, es fuerte, o sea, hay unos momentos, de mis diarios, donde yo me leo, y me da muchísima tristeza, o sea, es como, como que me quiero abrazar, en ese momento, en ese día, en ese instante, porque es como, hay mucho dolor, en mis letras, hay mucho dolor, porque además, yo soy muy dramática, y me encanta, entonces yo, paginitas felices, pocas, pero tampoco, es porque haya sufrido mucho, sino porque a mí, me gusta mucho escribir, el drama, pero hay unos momentos, donde yo llego, y me parece súper fuerte, me parece súper fuerte, leerme, también entiendo, tanto leyendo mis páginas, como en ciertos recuerdos, de mi vida, que las piezas, encajando para mí, son como, algo de lo que no, paro de maravillarme, o sea, de sorprendimiento, de irme también, de unir las piezas, claro, yo me sentía de esta manera, y ahorita que, X cosa pasa, o que yo me pongo una pala, cualquier maricada, digo, ah, esa es la piecita, ahí estaba, ¿no? un proceso muy raro, es como estar creando el personaje de mi vida, ¿no? Pues, aprendiendo un montón de cosas, y también intentan aprender, lo que implica, lo que implica una hormona, lo que implica, el rol, ¿sabes? como, el rol en la sociedad, como, ver un contraste, que me parece absurdo, a la vez un poco interesante, de una manera como, como, académica, pero, pero es absurdo, como cambia de un momento, de una cosa a otra, o sea, yo nunca fui como, una cosa así, loca, macho, macho, nunca, nunca fui, siempre hubo, cierta discriminación, desde ese lugar, pero, ahora es más, obvio, más, mucho más, la mirada es más densa, el, el, el comentario es más denso, la dinámica, la dinámica, alrededor de, los hombres, por ejemplo, es como, es más densa, es más fuerte, ¿cómo le ha ido con los machos ahora? porque, si es bien jodida, una vez, si no, no importa, identidad sexual, no lo que sea, los machos, oh Dios, y eso, mejor dicho, el amor es muy jodido, ¿cómo le va? ahorita, en este momento, ¿cómo está en este proceso? y su sex, ¿cómo ha sido todo este proceso también? porque también hay una cosa, hay un prejuicio, o nada, o usted si no, 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 es que me da miedo, o sea, a mí me da miedo, yo no, yo no, le tengo la puerta cerrada a eso, por varias cosas, y la más importante, creo que es porque estoy tan, conmigo, ahorita, como que necesito tanto, de mi propia atención, hacia mí misma, que como que me da un poco de jartera, enamorarme, o me da un poco de jartera, entrar a una dinámica, donde la otra persona, pues te necesita, de esa misma atención, o sea, un montón de cosas, y yo ahorita estoy, reconstruyendo mi vida, no es cualquier cosa, entonces, como que le tengo un poco cerrada, la puerta a eso, me estoy dando el tiempo, para estar sola, en ese sentido, lo necesito, ni, no quiero ni la distracción, por un lado, ni la distracción, por el otro, ni de enamorarme, ni de estar, tratando de gustarle a un man, porque es que, eso es una pérdida, de tiempo horrible, y es una pérdida, de energía horrible, estar tratando de gustarle a los manes, es como, no, o sea, yo no quiero pensar en eso, porque si pienso en eso, me envideo, me envideo, me envideo, me envideo, y es como tengo que tener las tetas, entonces, como tengo que poner el culo, entonces, como tiene que ser mi piel, entonces, como para llegar a gustarle al man, aparte, toda la disforia que yo ya siento, aparte de la televisión, aparte, es como, no, yo creo que ese es un abono, puede esperar, me puedo dar el tiempo, tampoco me hace tanta falta, entonces, la pajita ayuda, ay, no, es mejor una pajita, que está ahí, detrás de un macho, parado, aparte, porque los manes, o sea, de verdad, que son muy, jodidos, no, no, es jodido, es complejito, y me ha pasado siempre, o sea, esto no es porque ahorita soy trans, o sea, los manes siempre me han costado mucho trabajo, no entiendo, es un mundo ahí que yo no termino de comprender, es otro rollo, Gorda, pero justamente, y creo que, aquí sí que esta pregunta tiene mucha importancia, si usted pudiera, le doy su super poder dramático, de viajar en el tiempo, y hablarle, a esa niña que usted fue, y que a lo mejor lo tenía claro en el fondo, pero que, le faltaba tanta cosa en la vida por experimentar, y darle un consejo que le sirviera, para todo este trayecto que ha tenido, que en ese momento no lo tuvo, y que ahora, usted como lo decía, le da ganas de abrazarla, le da ganas de decirle tantas cosas, ¿qué le quisiera decir a esa niña que fue? Porque, porque, uno podría pensar, que yo puedo ir allá, y darle el consejo, ¿no? Nena, empieza más rápido, porque tú ya eres una nena, entonces, pues, no te quedes tan lleno, pero ahí es donde, el efecto mariposa, ¿no? O sea, que, 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 ¿cómo sería mi vida si yo hubiera empezado antes? No sabemos, no tenemos ni idea, y creo que como, viví, por más cosas de mierda que me hayan pasado, es, ¿no? Como, es lo que me hacen, a mí, ser hoy, yo, como, eso es inevitable, juntar muchas piecitas, muchas piecitas, muchas piecitas, de mucho tiempo, para, pues, en serio, está mola. Pero, ¿qué me diría? Que tenga paciencia, mucha, que tenga paciencia, o sea, como que, es una virtud, que creo que me, me iría como a la madrina, a darme, que me ame mucho, o sea, yo siento que, que, que haría lo posible, tal vez me tocaría quedarme como un ratito, más que un solo consejo, enseñándome esto, que te decía, el bolso, como a brillar, un par de días, un par de días, hacemos clase, lo dedico a hacer ron, wey, pero, como, que aprender a, aprender a brillar, aprender a, que puedo brillar, antes, ¿no? Aprender a que estoy bien, a que no hay nada malo conmigo, nada malo, ¿sí? Sí, abrazarla, darle muchos besitos, es como, como, todo va a estar bien, al final, todo va a estar bien, o sea, yo, ahorita, pues, quién sabe, la vida, da muchas vueltas, pero, pues, yo creo que todo va a estar bien, mientras uno, como, que persiga, la, la autenticidad, persiga, poder ser uno, puede persigar la felicidad, persiga realmente, como, el bienestar propio, eh, yo creo que al final, todo va a estar bien. Estoy de acuerdo con usted en esto, y me acuerda mucho, no sé por qué se me vino esta imagen de Pedro Almodóvar, que seguramente la tiene clara, de la grado, de cuando decía que justamente, no sé, la estoy parafraseando, que esta autenticidad es la imagen que uno siempre soñó, lo que más te parece a lo que uno quiere ser, y eso me parece que es el camino, la ruta, más allá de una identidad sexual, que claramente es la ruta, en la cual usted ahorita está encaminada, pero, hay muchos caminos, ¿no? No solamente con el tema de la identidad, ahora, y, y, y le agradezco que lo esté haciendo, y además que se esté abriendo, porque sé que usted ha preferido, no solamente en este momento de la vida, sino en otros, de si saben que, yo no quiero saber ningún mierdero, yo, yo aquí me guardo, yo, yo hago un trabajo, yo le actúo, yo le hago el arte, pero a mí es energética, que yo no quiero saber nada, y le agradezco que se esté abriendo de esta manera, que lo haya hecho en esta entrevista, un par de dudas antes de irnos, porque se me está acabando el tiempo, pero, a nivel de trabajo, ¿cómo le fue con el tema del trabajo? Cuando le dijo la mala, ¿sabe qué? Ya no me casté para, para, para estos roles, sino que ahora quiero, que me casté en estos otros roles, ¿fue fácil? Pues digo fácil, es que esa palabra, pero sí fue como, cuando, ¿o qué leí? Lo que te decía antes, cuando la entrevista esa, cuando salí del clóset antes, eh, era como una cosa, de que yo no tenía derecho, como a decir que no quería ir de mal, porque, pues, de eso se trata, nuestro oficio, Como que, pues, como así que no. Ya en este momento, o sea, el, el, ya está, en tres producciones, como mujer. Una con Andri, el Cardeño la vi. El, dos con Andri, no, cuatro producciones. Estamos haciendo, acabamos de terminar una película con un rock out daily que se llama La misma estación, estamos haciendo también con Ruth y con Casabella un documental que se llama Mírame, ahí también estuvimos con Andri. Ahí está, ahí estoy, creo que estoy apareciendo ahí en Ventino, ahorita, en estos días, y otra que no puedo decir eso. Pero, pero, pero imagínate, es como, bueno, no está tan mal, está muy bien, y afortunadamente, y gracias a Dios, porque, pues, esto es lo que yo te decía, esto es lo que yo amo hacer, o sea, a mí lo que me gusta hacer es actuar, amo actuar, y siempre soñé con ser actriz, entonces, poderme llamar actriz en este momento, como que, en mi hoja de llamada, diga, la actriz Santana, para mí es como cumplir el sueño, sentarme en maquillaje, a que me trepen, cumplir el sueño, y ponerme mi make up, no make up, aparte, porque estoy segura, que ahora soy mejor actriz, te lo aseguro, solo por encontrarme, solo por poder ser yo, antes, ¿sí? ¿Tiene más verdad? Te lo aseguro, y soy feliz, o sea, he sido muy feliz, entonces, con que cuenta el trabajo es eso. Hola, pues le agradezco mucho, y le deseo mucho camello, le deseo, o sea, camello mucho trabajo, le deseo además, mucha tranquilidad en este proceso, porque seguramente, y usted lo quiere mantener en su ámbito privado, y se lo voy a dejar, el tema de las pastillas, el tema de su transición, el tema, que es su momento, vívalo para usted, y gracias por compartirlo, seguramente habrá una niña, como usted, que asiste a una, que lo vea y diga, yo estoy sintiendo esto, o a lo mejor alguien desde afuera, que también tenía un prejuicio, y esta entrevista le hace el video, para abrir un poquito de su corazón, gracias por su tiempo, y por concedérmela a mí, la amo, feliz, ¿cómo la pasó? Feliz, feliz, se me fue volando, y fue un chinesito, así como, trim, 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 un rapidín, pero voló, la amo, muchas gracias, gracias por su tiempo, chao pues, juiciosa, muchos éxitos, pico pues, muah,